¿Por qué vinimos a la Fundación Cardioinfantil? Bueno, esto es una institución líder acá en Latinoamérica. Para nosotros es importante, cuando hacemos estos estudios, que se hagan en lugares donde haya líderes que representan en el mundo la tecnología cardiovascular. Aquí lo hemos encontrado. Los estentes cardiovasculares son aparatos implantables muy pequeños que se colocan remotamente vía catéter con ayuda de los rayos X en el área enferma para promover el flujo sanguíneo. Los estés no son una cura definitiva, son un procedimiento paliativo, o sea que lo que hacen es, digamos, aliviar el área enferma en forma permanente, pero no previene el desarrollo de una nueva enfermedad. Bueno, esencialmente es lo que ya se hace aquí muy bien, que es primero la investigación de dónde está esa área de bloqueo y segundo es la colocación del stent en lugar de bloqueo. Eso requiere equipo de alto nivel, o sea, equipo refinado de alta tecnología y ustedes lo tienen aquí. Principalmente es para establecer vínculos para poder hacer trabajos en conjunto con los doctores locales sobre terapéuticas refinadas nuevas en el área de cateterismo.